Bueno, volvemos con más de la segunda mañana, porque la mañana avanza y ya tenemos a nuestro primer invitado que vino en piso. Y nada más ni nada menos que de mi localidad, Maggiolo, porque estamos con Juan Feter, candidato para el partido Inspirarte en Maggiolo. Bueno, buenos días, buena mañana. Agradecerte a vos, a toda la producción, la posibilidad de tener el espacio. A la gente que obviamente nos está viendo. Y bueno, la idea es poder acercarnos, contarles un poco de qué se trata este nuevo espacio. Y bueno, obviamente invitarlos a que nos apoyen el 16 de julio. Bueno, hoy 15 de junio arrancó la campaña, queda un mes exacto. Sí, estamos en pre-campaña. Oficialmente arranca el 20 de junio. Pero bueno, como ya se está viendo, digamos, en redes, en diferentes localidades, bueno, ya han empezado a recorrer, a caminar un poco las calles, los barrios. Y bueno, nosotros ya estamos en ese proceso también. Bueno, contanos un poco, porque es un nuevo partido, Partido Inspirarte, ¿cómo arranca la idea de formar esto? Sí, el partido se llama Inspirar. Es de origen, digamos, del diputado provincial Juan Argañarás, que él está en Rafaela. Bueno, ellos forman parte todavía de lo que es el legislativo hasta el 10 de diciembre de este año. Y surge más que todo porque, bueno, la importancia de tener un partido con los valores y con la gente que nos representa y nos identifica a nivel, primeramente, provincial. Y desde ese lugar establecer propuestas locales para poder fortalecernos como partido, justamente. Al haber diferentes alianzas o diferentes espacios, uno siempre dependía, ¿no? A la hora de, por ejemplo, las elecciones para poder conformar las listas o para que los avales después nos representen, digamos, cuando haya que llevar los papeles al Tribunal Electoral en Santa Fe, que no haya sorpresas. Entonces, bueno, como experiencia ya ahora, para nosotros ha sido muy importante porque tuvimos la tranquilidad desde el primer momento de que se trabajó a conciencia de que la lista se pudo armar con total tranquilidad, sin ningún tipo de condicionante, y que todos los papeles llegaron a tiempo y forma y como tenía que ser. Entonces, desde el primer momento, más para nosotros que todo esto es nuevo, tuvimos esa tranquilidad, ¿no? El respaldo de saber que había gente seria, comprometida, que nos respaldaba y poder participar de manera consciente, que eso es lo que uno busca también, ¿no? Sí, obviamente. ¿Cómo formaron este equipo de trabajo? Vos vas a la cabeza, en el segundo tenemos a Cecilia Curti. A Cecilia Curti, conocida, bueno, obviamente tuya, de todo el pueblo. Y desde el primer momento nosotros lo que buscamos justamente es mostrar o reflejar que nuestra lista es una lista de oportunidades. Y lo pensamos así. No es que, digamos, fue casualidad o fue azaroso. De hecho, por ejemplo, en la lista hay varias chicas que por ahí siempre participaban sus esposos o parejas en lo que es cuestión política. Y creíamos que era la hora, ¿no? De que tengan un espacio de relevancia, que tengan la oportunidad de participar, que tengan la oportunidad de generar ideas. Y como eso mucha gente, lo que más nos pasaba cuando armábamos la lista y cuando por ahí los convocábamos, era la sorpresa porque por ahí los convocábamos a casa para charlar, para contarles del proyecto. Y la mayoría nos decía, mirá, me hubiese imaginado cualquier otro tipo de propuesta, digamos, pero no una propuesta política. Y bueno, obviamente que, digamos, la mayoría aceptaba con mucho entusiasmo y casi de manera directa porque, bueno, veían, digamos, una propuesta seria y también veían lo que nosotros veíamos en ellos, ¿no? Y es lo que nosotros pretendemos también con este armado, con esta lista, es nuestra intención de que la gente común, la gente de barrio, la gente que todos los días la pelea, en diferentes cosas, ¿no? Desde cuestiones económicas, desde el trabajo, desde lo que es salir a la calle cuando llueve y no tener una calle en condiciones, el que la pelea todos los días para poder conseguir el mango, para poder darle de comer a su familia, las situaciones familiares cuando hay, qué sé yo, madres que están lidiando con situaciones de pensión alimenticia o cuando por ahí los padres no se hacen cargo. Bueno, esa es la gente que nosotros buscamos porque creo que es la gente que puede aportarle soluciones reales al pueblo, ¿no? Bueno, una de las cosas que creemos es que la gente ya se ha cansado de las propuestas faraónicas y lo que busca y lo que nosotros vamos a hacer en nuestras propuestas y en la gestión, si Dios quiere y tenemos la posibilidad de quedar electos, es no propuestas, digamos, faraónicas, sino propuestas concretas, serias y realizables. A eso apuntamos. Sí. En cuanto al trabajo, sabemos que Magiolo es una localidad que no tiene empresas, nada, y en eso en qué se enfocarían cuestiones de proyectos. Mirá, en mi caso yo, digamos, trabajé y trabajo en la actividad privada desde hace 19 años y vengo de una localidad como Arias, que yo la tomo como ejemplo en lo que es industria, y basándome, digamos, desde el origen de mi nacimiento. Yo tengo 40 años. Hace 40 años, prácticamente, digamos, el desarrollo productivo de Arias y de Magiolo era el mismo. Y hoy, obviamente, industrialmente, Arias creció exponencialmente y Magiolo no tiene, a decir verdad, una empresa. Bueno, tiene una obra que fabrica lo que es elementos para perforadoras de varillas y todo lo que es al cerradero, que está creciendo, está arrancando, arrancó hace poquito, pero no tiene una industria sólida, ¿no? Y yo creo que se puede, pero bueno, también hay que repensar un poco, ¿no? Desde dónde pensamos y planificamos la industria, qué se puede traer. Digamos, hay cosas que por ahí tenemos limitantes, ¿no? Y la sabemos, ¿no? Tenemos gas natural, la conexión a internet por ahí todavía es deficiente, tenemos todavía algunos inconvenientes con lo que es la electricidad, pero sí se pueden instalar pequeños talleres, se puede desarrollar todo lo que es la industria metalmecánica, porque eso fue parte de la base del desarrollo de Arias. Yo me acuerdo siempre, trabajaba en un molino orinero en Arias y de un día para el otro cerró una empresa láctea que le daba trabajo a 300 empleados. Y fue un golpe muy fuerte para la localidad, pero sin embargo, a pesar de eso, si bien el impacto se sintió por la falta de la escasez de trabajo, al diluirse justamente por tener diferentes empresas, pymes, chiquitas, que trabajaban lo que es el montaje de silos, que lo que armaban cabezales maiceros, qué sé yo, diferentes empresas fueron absorbiendo parte de esa gente y el impacto social no se sintió. Y no se apunta a lo mejor a una empresa de gran envergadura. Yo creo que haciendo pequeños desarrollos, y la otra también, es apostando al desarrollo local. Hay muchos emprendedores que necesitan una mano. Tenemos, y creo que es una de las áreas en las cuales Maggiolo se puede destacar, es la carpintería. Hay muchas, hay por lo menos cuatro o cinco personas que tienen su pequeño taller y que si se le da el impulso necesario, y si se le dan las herramientas para que puedan desarrollarse, lo pueden hacer. De hecho, estuve hablando a uno de ellos y me plantea eso, ¿no? Si yo hoy por hoy sé que tengo laburo, pero vivo el día a día. Cuando puedo contrato y cuando no, trato de cuidar mi ingreso porque tengo una familia. Entonces, si por ahí se le dan los recursos, se le dan la herramienta y se le dan los medios para que esa persona pueda expandirse y no solamente trabaje en lo local, seguramente van a contratar más personas. Así que, bueno, apostamos a eso, ¿no? Sí. Algo que fue bastante viral en muchos medios de comunicación es que vos estabas en la candidatura de la gestión actual y muchas de las preguntas de la gente que les sorprenden al verte, pero del otro lado y se preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Por qué se abrió? Correcto. Mirá, en realidad mi intencionalidad política viene ya desde antes de las elecciones, por eso justamente formé parte de la lista. Cuando nosotros fuimos a la candidatura anterior con la actual presidente comunal, establecimos y formamos parte de un proyecto, el cual, bueno, desde lo electoral tuvo muy buen resultado. Y después en la gestión, bueno, obviamente nosotros, digamos, comenzamos un vínculo, una relación que después al ir conociéndonos, obviamente empezamos a ver que no teníamos por ahí la misma forma de pensar o de ver las cosas, desde lo político más que todo, ¿no? Son visiones por ahí un poco diferentes. Y bueno, creo que desde ese lugar lo que pude hacer o lo que pude aportar está a la vista y yo creo que el que lo va a analizar y lo va a juzgar es el ciudadano, ¿no? El habitante de Maggiolo, en realidad, en la urna. No me voy a guiar por un comentario, una valoración de parte de las personas que forman parte de la gestión, sino del ciudadano común. Desde ese lugar yo también creí que era lo más lógico y lo más sensato poder dar un paso al costado para poder armar mi grupo. Sería una cuestión, digamos, por lo menos para mí, una cuestión que no sería ética el formar un grupo político que esté contrario a las ideas de la actual gestión y seguir estando dentro. Entonces, desde ese lugar, obviamente, uno fue pensando, fue planificando, fuimos charlando en familia. Tengo la capacidad y la bendición de tener una esposa, una pareja que me apoya muchísimo, una familia que me acompaña y tomamos las decisiones en conjunto. Entonces, no fue una decisión al azar, no fue una decisión intempestuosa, fue una decisión consensuada, planificada, en lo íntimo, y con el respaldo también de tener una fuente de trabajo porque, como por ahí lo manifiesto en el pueblo, en mi caso yo no tengo un emprendimiento propio, no tengo, digamos, yo trabajo en relación de dependencia, ¿no? Y también eso, económicamente, para mí significaba tener un recurso para poder seguir dándole, digamos, lo que necesita mi familia. Por eso es que fue planificado, fue pensado, y por eso hoy todavía, digamos, estoy trabajando en la parte privada y, en paralelo, haciendo la campaña. Perfecto. Bueno, entonces, lo que tienen, por ejemplo, los pueblos es como que por ahí, si bien uno puede llegar a pensar en un partido político, una campaña, los pueblos al ser chicos se votaban por ahí, o se terminan votando otras cuestiones porque nos conocemos todos al ser totalidades chicas. Correcto. ¿Cómo es trabajar eso en la campaña desde más lo humano? En mi caso, nosotros vamos a hacer mucho foco en la escucha, ¿no? Por eso tenemos, digamos, con el grupo que conformamos, tenemos ya propuestas hechas, propuestas lógicas, propuestas realizables, y nada que no podamos cumplir, por lo menos en un mediano plazo. ¿Por qué? Porque para prometer por ahí cosas que uno no sabe si se van a llevar a cabo, sería medio responsable, y más teniendo en cuenta el contexto local, en el contexto provincial y en el contexto nacional. Nosotros nos enfrentamos a elecciones provinciales, en el mismo momento, obviamente, que hagamos las comunales, tenemos después las elecciones nacionales, y todo va a variar en función del contexto. Nosotros no podemos prometer cosas que no sabemos después si se van a poder llevar a cabo en función del cambio de gestión o no. O sea, si hay una continuidad del proyecto, hay un montón de programas que están muy buenos, que por ahí se vienen haciendo, que a lo mejor se van a poder llevar a cabo. Y si hay un cambio de gobierno a nivel provincial o a nivel nacional, seguramente habrán otros proyectos que complementen lo que se viene haciendo. Pero nosotros no podemos garantizar que ninguna de estas cosas suceda hasta tanto esté resuelto en contexto provincial y nacional. Lo que sí tenemos presente y queremos hacer es justamente salirnos de la grieta que creemos que Maggiolo ha venido teniendo en estos últimos años, en estas últimas elecciones, entendiendo de que los gobiernos anteriores han tenido un montón de propuestas, de proyectos que han sido muy buenos. Estamos dispuestos y decididos a continuarlos. Hay un montón de programas que seguramente la gestión actual, si no le toca la posibilidad de continuar en la gestión, no podrá terminar. Nosotros vamos a terminarlas porque sabemos que hay un montón de cosas que probablemente no se van a poder llevar a cabo. Hay un desarrollo de un plan de 15 viviendas que, por una cuestión de tiempo, lógica, no se van a poder concretar. Hay trabajos de bacheo, está la finalización de la playa de camiones. Hay un montón de cosas que seguramente no se van a poder realizar, por lo menos en los próximos meses. Así que, bueno, estamos... Y la idea, bueno, perdón, redondeando. La idea es escuchar a la gente. Nuestra primera recorrida va a ser enfocada en eso, ¿no? No mostrarles lo que tenemos, no mostrarles lo que queremos hacer, sino escuchar lo que el vecino quiere, que es lo más importante. Y creo que, bueno, que ese es nuestro fuerte, justamente. Y, bueno, prepararse para, no falta nada, un mes las famosas PASO. Las famosas PASO. Las famosas PASO, tal cual. Así que, bueno, agradecerte a vos, agradecerle a VerTV, la posibilidad, el espacio. Nosotros encaramos este proyecto y esta propuesta con mucho entusiasmo. Estamos dispuestos a recorrer cada localidad, perdón, cada rincón del pueblo, para poder escuchar a todos. Y desde ese lugar, brindarles soluciones lógicas, potables, coherentes y trabajar para todos. Ese es nuestro desafío. Bueno, muchísimas gracias por venir, por contarnos la propuesta y suerte a todos los candidatos de mi localidad. Muchísimas gracias. Adiós. Vamos a ir un pequeño corte y ya volvemos con más de la segunda mañana.